Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Aquí tratamos temas de interés, temas de gran impacto, de gran trascendencia para la comunidad de la capital antioqueña. Y hoy hablaremos de la política pública para la equidad de género de las mujeres, aquí justamente en esta ciudad de Medellín. Bienvenidos. Y para analizar este tema tan importante, tan pertinente en nuestro tiempo, hemos invitado a un grupo muy interesante de expertos. Están con nosotros Valeria Molina Gómez, secretaria de las Mujeres de Medellín. Secretaria, ¿qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí con los concejales Daniel y Daniela, quienes han sido unos aliados muy importantes para esta política pública y feliz de estar acá en este programa. Claro, y sobre todo que tendremos un desarrollo muy interesante para entender en forma muy minuciosa, efectivamente, en qué consiste esta política pública. Están efectivamente dos concejales que están trabajando arduamente por sacar adelante esta política pública en Medellín. Daniela Maturana, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Juan, buenas noches para ti y para todos los televidentes. Estamos felices, estamos felices porque ya llevamos más o menos un mes y medio en el Consejo de Medellín, haciendo un análisis de esta política pública que esperamos que en la primera semana de diciembre ya sea aprobado, si así lo quiere, en la plenaria del Consejo de Medellín, y que en el 2019 Secretaría de las Mujeres, obviamente con el acompañamiento del Consejo de Medellín, podamos ya construir lo que se viene y aterrizar esas ideas que tenemos o esa visión de ciudad para las mujeres, donde hemos identificado unas grandes problemáticas, pero hay mucho trabajo y muchísimas oportunidades para la ciudad, para las mujeres, para construir, como tú lo decías en la introducción, una sociedad y una ciudad mucho más equitativa. De eso se trata. Y Daniel Carvalho está realmente también muy dedicado al estudio, al análisis y a la promoción de esta política. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. De verdad, para mí ha sido un honor ser el único hombre que está en el grupo de ponentes de esta política pública. Creo que en los hombres, precisamente, está gran parte del problema del machismo que afecta a nuestra sociedad y por eso es importante también que desde este tipo de escenarios, desde este tipo de iniciativas, se le hable a los hombres, se nos explique qué estamos haciendo mal y cómo debemos corregirlo. Y entonces mi papel aquí ha sido de aprender y apoyar. Claro. Y es bien interesante que efectivamente entendamos que este no es de ninguna manera un problema exclusivo de las mujeres. Comencemos, secretaria, por contextualizar un poco para que el televidente entiende efectivamente de qué estamos hablando. ¿En qué consiste esa política pública en la ciudad de Medellín enfocada a la igualdad de género para las mujeres? Bueno, entonces esta política es parte de nuestro plan de desarrollo. Nosotros llevamos ya dos años y medio en construcción de esta política pública. Ha sido una política pública, yo creo que modelo para esta ciudad desde el punto de vista participativo. Hicimos primero 1.800 encuestas con Inbave Mergalup a través de Dafit, que ha sido nuestro aliado académico, donde ahí empezamos a mirar cuáles eran las problemáticas que aquejaban más a las mujeres. De ahí salieron muchas problemáticas y ahí empezamos a acotar también con un montón de encuentros que hicimos territoriales. Hicimos encuestas a profundidad, hicimos encuentros en las diferentes zonas, con organizaciones de mujeres, con las mujeres feministas populares, con diferentes aliados, universidades, empresarios, etcétera, etcétera. Tuvimos más de 160 encuentros en estos dos años y medio para poder acotar el problema. Lo más importante era entender cuáles eran las problemáticas a las cuales nosotros nos íbamos a enfocar, desde la Secretaría de las Mujeres para las problemáticas que tienen las mujeres en la ciudad de Medellín. Y de allí salieron seis problemáticas que son las que esta política pública pretende resolver a través del plan de acción, el plan docenal que tenemos y que el próximo año construiremos, que son participación social y política, todo el tema de salud, educación, una vida libre de violencias, me faltan paz y autonomía económica, que para nosotros es muy importante, que resuelve también mucho de los temas también de violencias. Y entonces ya con estas seis dimensiones lo que empezamos a decir, listo, tenemos las seis dimensiones y ahí empezamos a entender cuáles eran las alternativas de solución. Y empezamos a construir pues ya todas las metas que teníamos grandes, ya construir pues todo el proyecto de acuerdo que ya llegó hace un mes al consejo y ahí empezamos ya también, pues la concejala Daniela y Daniel siempre han estado pues muy al tanto de este proceso y ya cuando ya llegó al consejo ya sí se pusieron las pilas para empezar ya todo el proceso de socialización, el último proceso de socialización para la construcción pues ya final y acotar ya todo lo que queríamos desde la política pública. Hicimos un trabajo muy fuerte con las organizaciones de mujeres, todas las feministas de esta ciudad estuvieron al final ya con, tuvimos unos procesos de construcción ya teórico, conceptuales, para llegar pues a lo más mínimo de esta política pública y quedaran las dimensiones como queríamos, los enfoques, etcétera, etcétera. Entonces muy contentos, así un proceso muy lindo para esta ciudad. Y por supuesto ya vamos a analizar punto por punto porque vale la pena que lo podamos desarrollar. Vale la pena señalar, Daniela, que ya había una política pública en Medellín, pero justamente las sociedades son dinámicas, van cambiando y las problemáticas hoy son distintas a las de otro tiempo. Totalmente de acuerdo Juan, teníamos la política pública para las mujeres urbanas y rurales de Medellín que es el acuerdo 22 del 2003, hoy decimos 15 años después que ha pasado con la situación de las mujeres y la Secretaría de las Mujeres como lo contaba Valeria la secretaria identificó que las problemáticas a las cuales se enfrentan las mujeres no han mejorado, por el contrario se han profundizado. También tenemos nueva legislación colombiana, es cierto, nuevas leyes que nos dicen cuáles son esos retos que tenemos, sobre todo hay una ley muy famosa que es la de Rosa Elvira Celis, que es todo el tema de la violencia contra la mujer, el tema de los feminicidios. Recordemos que el pasado 25 de noviembre estábamos celebrando el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, entonces cómo cogíamos esa normatividad nacional, internacional, la aterrizábamos a esta nueva política. Y algo que es muy importante y es que la estructura municipal se ha modernizado, ustedes saben que tuvimos varios cambios de cómo estaba constituida la administración municipal, en ese entonces no existía la Secretaría de las Mujeres, era una subsecretaría, hoy en día ya Valeria habla de tú a tú con el secretario de Seguridad, de Desarrollo Económico, con el director del INDE, hace parte del Consejo de Gobierno que es muy importante, ese espacio donde el alcalde cada ocho días se reúne con su gabinete y dice hacia dónde vamos como ciudad, si hubiera seguido en el nivel de subsecretaria no tendría esa oportunidad y sería muy limitado su alcance. Entonces, respondiendo a todas estas nuevas realidades, a esta modernización de la estructura municipal, a las nuevas tendencias mundiales, a las leyes que hoy tenemos en Colombia, era necesario hacer un alto en el camino, hacer una retrospectiva y decir, bueno, ¿qué se ha hecho bien? Yo creo que hoy tener una Secretaría de las Mujeres desde el 2007 es una acción afirmativa que tenemos que fortalecer, que no se ha hecho tan bien, entonces ahí están estas soluciones de mejora que habla la secretaria y empezar a construir lo que viene el otro año, que es el plan docenal, que será a 12 años. Ahí tenemos un reto muy grande y es que ese plan docenal debe tener un gran modelo de incidencia, porque es a partir del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 donde vamos a poder ver muy bien que haya una asignación presupuestal y que ese plan de acción y lo que quede hoy en esta política pública se conviertan en una realidad. Empecemos a cambiar, valga la redundancia, la realidad de las mujeres de Medellín. Qué bien, y vale la pena señalar en este aspecto, Daniel, y le pregunto porque de pronto su mirada masculina en todo ese trabajo es un poco más distante que ellas que han estado tan metidas en el tema. ¿Hay satisfacción por ese documento final? ¿Quedó realmente retratada la problemática y sobre todo lo que es la problemática en Medellín? Yo pienso, Juan, que la Universidad de Afit hizo un trabajo bastante serio, ¿cierto? D'Afit tiene un cuerpo profesional especialista en elaborar políticas públicas, además con todo el conocimiento del equipo de la Secretaría de Mujer. Ya cuando el texto llegó a nosotros y yo lo estudio, me doy cuenta que realmente se eligieron bien los problemas, se están dando las herramientas precisamente para atacar esos problemas. Como decía ahorita Daniela, lo que sigue va a ser hacer ese plan de acción a 10 años, 12 años. 12 años. El plan docenal va a ser muy importante porque es el que realmente aterriza las acciones. Pero cuando uno ha leído un poco el problema, es como de la inequidad de género y se encuentra con el texto de la política pública, se da cuenta de que es un documento serio, estratégico, es decir, va a las fuentes de los problemas y logra priorizar. Hay un sinnúmero de problemas, pero fundamental es escoger los más estratégicos nuevamente y aplicar pues como todas las herramientas del Estado para resolverlos y yo creo que esta política pública está bien hecha en ese sentido. Ahora, nuevamente, su ejecución, su implementación, no va a depender únicamente ni de la Secretaría de las Mujeres, porque esto es un problema más grave y ni siquiera únicamente de la Alcaldía de Medellín. Van a pasar tres alcaldes más en estos 12 años y esto depende de la sociedad, de los medios de comunicación. ¿Cómo cada uno de nosotros, hombres y mujeres, asume este discurso y se da cuenta de que ya no estamos en el siglo XX donde uno podía o a uno le hacían creer que podía decir o hacer ciertas cosas en contra de las mujeres? Ya eso se acabó. A muchos les incomodará este cambio, pero tenemos que renunciar a ciertos privilegios y ayudar todos como ciudadanos a que la equidad de género sea una realidad y que no dependa de lo que pueda o no hacer una secretaria de mujeres que pues finalmente es una persona en una ciudad de cuatro millones de habitantes. No cabe duda. Yo tengo una pregunta práctica también para los televidentes secretaria y parece muy elemental, pero obviamente vale la pena hacerla. ¿Qué es una política pública? Porque estamos hablando ya no de un plan, no de un proyecto, no de una campaña, sino de una política pública. ¿Qué es eso y qué importancia tiene que una problemática de esta naturaleza alcance ese nivel? Recuerden que nosotros teníamos una política pública, ¿cierto? Y ahorita queríamos actualizarla, pero nos dimos cuenta que había tantos cambios que habían pasado desde las leyes, desde la institucionalidad, desde las organizaciones de mujeres que tomamos la decisión de hacer una nueva política pública. Entonces, ¿la política pública qué es? Es un acuerdo social donde lo que tenemos son unos concejales que son también los que nos salvaguardan también esas decisiones que se toman para que en lo público existan unas decisiones, unos presupuestos, unos indicadores y unas problemáticas para resolver. Entonces, cuando uno no tiene políticas públicas, uno se queda sin cómo operar y cómo hacer que en realidad esto a largo plazo se le puede hacer control político desde el Consejo. ¿Se queda haciendo cositas? Se queda haciendo cositas. Entonces, eso queda... No, esto es un tema que está mirando un problema público de una manera muy, muy clara con unos hechos de género que ahorita hablamos un poco de eso, ¿cuáles son los hechos de género? ¿Qué es la línea base que nosotros tenemos de qué es lo que queremos cambiar en esta sociedad? ¿Y cómo vamos a poder, a través de esos hechos de género, esa visión política, esos hechos de género, transformarlo? Si uno no tiene política pública, no tiene cómo hacer nada para transformarlo. Entonces, ¿cómo le pones? Un acuerdo municipal que está dentro del Consejo, unos concejales que están también acompañándonos en este proceso para que esto a largo plazo pueda quedar. Esto, si una problemática no tiene una política pública, entonces no llegará a ningún lugar. Yo quería agregar, como para que los televidentes entiendan, una política pública sea porque se identifica una problemática. Acá hoy decimos, hay una desigualdad en el acceso a diferentes oportunidades que tienen hombres versus mujeres. Porque hay que complementar un poco lo que decía Daniel Carvalho, cuando nosotros nacemos, tenemos un sexo, macho u hembra. Pero el género es una construcción social. Incluso, miren que el tema de femenino es muy diferente a lo que puede pasar en Escocia. Ejemplo, acá decimos, las mujeres, femenino, se ponen falda, se visten de rosado, bailan ballet, y empezamos a poner, asignarles unos roles o unos estereotipos de género. Los hombres juegan fútbol, son machos, son fuertes, son los que traen la comida. Si vemos, por ejemplo, el caso de Escocia, los hombres se ponen falda. Entonces, ahí vemos como la cultura misma del país y de la ciudad hacen que construyamos ese constructo o esa estructura de lo que es el género en Colombia o el género en Medellín. Entonces, acá estamos identificando que en Colombia y en Medellín le han dado unos roles a las mujeres y unos roles a los hombres que han hecho que no tengamos las mismas oportunidades. Entonces, eso lo identificamos. Y la política pública es la carta de navegación, esa visión de ciudad que recoge el accionar de lo público, la gestión pública, las acciones de la administración municipal, algunas acciones que podemos fomentar en la sociedad civil, fomentar en el sector privado para resolver esta inequidad que tenemos en la ciudad. Clarísimo. Y efectivamente se apunta a una serie de problemáticas puntuales y precisas que se viven en nuestra ciudad y prácticamente hoy en todas las ciudades del mundo. Pues bien, nosotros salimos a la calle y le preguntamos al ciudadano de Medellín para que nos contara efectivamente cuál cree que es el derecho de la mujer que más se vulnera. Estas son las respuestas. Vemos que muchas mujeres se les ha vulnerado el derecho a la vida. Actualmente muchas están siendo atacadas, violentadas por personas, por el simple hecho de ser mujeres. Lo más importante es se le vulnera mucho pues como la autonomía en lo económico, ¿cierto? A que se puedan desarrollar mejor porque en otros campos afortunadamente ellas han logrado más estar equiparadas pues con la parte de los hombres. En estos momentos la igualdad en la parte salarial y también en la cantidad de vacantes que se generan en las empresas. Por cierto, porcentaje de hombres hay una cierta cantidad de mujeres no sería tampoco como igual. Básicamente la mujer se dispuesta a la violencia sexual como en primera instancia y en segunda instancia de tipo laboral porque se ven condicionadas como a que sean afectadas porque no tienen los mismos derechos del hombre a nivel laboral. Que nos respeten la vida más que todo porque hay mucho hay mucha problemática ahora con eso. en 2018 todavía sigue vulnerando el derecho a la igualdad. Somos dos géneros y creo que o considero importante y valioso tanto el uno como el otro y me parece pues obviamente increíble que en esta época todavía tengamos esa discriminación de género. Pues hay varios entre ellos está el el derecho al trabajo que ya uno cumplió cierta edad y ya no lo recibe no lo quieren recibir a uno para trabajar. Esas pues las respuestas de los ciudadanos bastante enfocadas el concejal Daniel Carvalho. Sí, es que yo creo que es una problemática que está a la vista de todos, cierto hombres y mujeres hemos sido testigos de cómo a las mujeres se les paga menos llegan menos lejos pueden ascender menos por ejemplo en una empresa tienen menos representación en las juntas directivas en el mismo Consejo de Medellín es decir el problema lo conocemos todos estamos conscientes algunos les preocupa más que a otros pero es un hecho de que todos lo vemos ahora es como decían ahora las compañeras que como sociedad nos pongamos el propósito de eliminar esas barreras esos obstáculos que están impidiendo que las mujeres gocen realmente de los mismos derechos que gozamos vos y yo como hombres y de esos hechos seguiremos hablando en unos minuticos aquí en Punto de Giro donde hoy estamos hablando de la política pública para la igualdad de género de la mujer en Medellín unos mensajes institucionales y ya regresamos aquí en Punto de Giro Estás viendo Punto de Giro Continuamos en Punto de Giro programa de opinión y análisis de Tele Medellín hoy sobre el tema de la política pública para la igualdad de género de las mujeres recuerde que puede participar con nosotros a través de las redes sociales arroba Tele Medellín y canal Tele Medellín en Facebook en ambos casos con el hashtag Punto de Giro TM Secretaria habíamos dicho en una respuesta anterior que era importante hablar de esos hechos y de alguna manera la respuesta de nuestros televidentes nos enfocan mucho en el tema Sí está evidenciado en realidad en la ciudad cuáles son esas problemáticas más grandes que pues aquejan a las mujeres en esta ciudad entonces cuando nosotros hablamos de estos hechos de género pues hablamos de cada una de estas dimensiones y de cada una de las dimensiones tenemos muchos hechos de género y ahí pues estamos como priorizando unos que son los que vamos a hacer pues como también articulación con las otras secretarías que estamos haciendo pues una mirada muy muy acotada de cada uno de ellos entonces por ejemplo en salud el 80% de las mujeres en Medellín no participa en ninguna actividad de prevención esta es de la de la que hicimos con 1800 mujeres en Medellín el 68% manifiesta que necesita tener más acceso a beneficios en salud o sea que se siente como desprotegida en el tema de salud entonces nosotros decimos listo ¿qué está pasando? o sea ¿por qué no les está llegando? de hecho Secretaría de Salud está haciendo unos esfuerzos muy grandes a llegar a las comunas ahorita con unos procesos todo el tema de embarazo adolescente que hemos bajado en la ciudad pero esta es una problemática que Daniela la conoce muy bien y la ha estudiado muchísimo que como un embarazo adolescente hace que la vida de esta mujer tenga un futuro mucho más difícil que cualquiera y si una mujer tiene dos embarazos en la adolescencia su futuro ya pues más o menos es extrema pobreza está condenada a la extrema pobreza entonces como nosotros también estamos trabajando en este momento hay muchas problemáticas en las que ya le estamos haciendo esfuerzos pero hay otras que tenemos que seguir haciendo muchos más esfuerzos un tema que ahorita hablaba el concejal Daniel de la autonomía económica que esta es una una problemática que hay que está muy transversalizada por los temas culturales entonces acá hay un hecho de género que es el 89% de las mujeres en Colombia ocupan 7,1 una hora diaria a la economía del cuidado que es la economía del cuidado para los que no entienden este este término es levantarse a las 4 de la mañana cocinar trapear organizar a los niños hacer el almuerzo para el esposo los niños pues para dejarlo hacen miles de cosas en la casa va y trabaja 8 horas y vuelve a seguir trabajando a llevar a los niños a yo no sé qué entonces es la economía del cuidado que culturalmente siempre nos la han asignado a nosotros las mujeres como nosotros ahí pues todo el tema de nuevos relacionamientos o nuevas masculinidades es también nosotros también desde la secretaría hacemos muchos esfuerzos en eso es como los hombres también se ocupan y tenemos que subir ese equilibrio de esas horas que los hombres y las mujeres le invierten en la economía del cuidado porque cuando una mujer invierte tanto en la economía del cuidado le bajan las posibilidades de estudiar de tener tiempo libre de hacer deporte cierto entonces esto afecta la salud mental de las mujeres afecta como ellas pueden ir subiendo en cargos dentro de su empresa o estudiando algo que les guste bueno etcétera etcétera y aquí hay otra problemática muy grande y es que el 42% de las mujeres en Medellín no cotiza a pensiones ¿qué significa esto? que las mujeres en Medellín a largo plazo van a ser muy pobres vamos a tener adultas mayores sin ningún ingreso ¿qué significa esto? que tenemos a las mujeres en la economía informal que tenemos a las mujeres en trabajos no dignos entonces nosotros estamos trabajando actualmente y seguiremos trabajando que ayer también Antier perdón Daniela lo decía en la comisión de estudio como nosotros también ponemos a la empresa privada en esta política pública como la empresa también tiene que nosotros como tenemos que hacer mucho trabajo con el sector privado para hacer buenas prácticas de género para que empiecen a trabajar y a ser mucho más sensibles frente a estas problemáticas no sé si seguimos hablando de todas uno más bien importante que luego seguiremos tratando todo el tema de seguridad el seguridad de las mujeres todo el tema de violencias sexuales el 87% de las violencias sexuales son hacia mujeres entonces como pues obviamente esto significa también un tema cultural como los hombres creen que tienen posición y que son dueños de los cuerpos de las mujeres esto tiene que ver con todo lo que se arrastra culturalmente de los hombres el 75.7% de las violencias intrafamiliares son hacia las mujeres contra las mujeres y ahí yo también yo siempre hago un zoom ahí porque ahí cuando uno mira los datos también un porcentaje muy alto es hacia los niños y niñas y un porcentaje muy alto es también hacia los adultos mayores entonces como hacia los que culturalmente se cree que son menos fuertes entonces esto también tiene que ver con todo el tema pues de de las mujeres como son vistas culturalmente entonces aquí pues estas cifras son las que nos dicen nosotros tenemos un punto de partida y aquí en esta el plan docenar lo que nos va a hacer es cómo vamos a ir haciendo y vamos midiendo cada tres años cada cuatro años estas cifras las tenemos que seguir midiendo para ir viendo cómo vamos avanzando pues realmente muy importante porque efectivamente es ese punto de partida para entender efectivamente la importancia la trascendencia en nuestra sociedad de esta política pública vamos de nuevo con los televidentes porque ellos tienen preguntas tienen inquietudes escuchemos mi pregunta para el panel es qué herramientas van a utilizar para implementar la política pública de igualdad de género que se está proponiendo en estos momentos muy bien muy importante la pregunta porque nos permite pasar de esa realidad que ya nos ha planteado la secretaria a que Daniela nos cuente un poquito bueno cuáles serán entonces esas estrategias o esas herramientas para que efectivamente se ponga en marcha la política bueno hay dos elementos claves en esta política pública el que ya hemos mencionado reiteradamente en el programa es el plan docenal ese plan docenal se construirá el próximo año de manera participativa es decir invitamos a todos los hombres y a todas las mujeres a que sigan acompañando este proceso esto no se acaba ya en el 2018 por el contrario 2019 y 2020 son muy importantes yo ahora al principio decía que uno de los retos que tenemos es cómo vamos a hacer que este plan docenal quede inmerso en los próximos planes de desarrollo municipal porque ahí es donde se construye la carta de navegación de una ciudad a cuatro años y se asignan recursos y hemos visto que en el consejo siempre decimos ah es que como ese proyecto no quedó en el plan de desarrollo municipal no le podemos asignar recursos entonces este plan docenal nos va a permitir identificar acciones programas proyectos instrumentos de política pública indicadores una batería de indicadores por dimensiones para hacer lo que decía anteriormente la secretaria poder evaluar esas realidades de la mujer y fuera de eso hay un marco estratégico donde tenemos unas herramientas que son la gobernanza la transformación cultural el tema de transversalización y gestión del conocimiento y las acciones afirmativas que para mí el tema de transversalización y gestión del conocimiento son unas herramientas que va a tener la secretaría de mujeres para poder ir a cada una de las secretarías y decir venga es que usted no puede hacer esto solo para el empresariado usted tiene que también tenerle un análisis de género un enfoque de género como hacemos para que en la empresa privada podamos desde la convocatoria misma muchas veces ponen necesitamos hombre para este cargo eso ya tiene un sesgo de género hay mujeres que lo pueden hacer y hay una gran empresa de cementos que una vez dijo no yo puedo tener a mujeres que hagan labores que siempre han sido consideradas para el hombre y empezaron a cambiar unas prácticas como decía ahora Valeria de género al interior de su empresa como hacemos para que a través de Capital Semilla de los EDES podamos fortalecer por ejemplo hoy en día y yo creo que eso es un programa muy bonito hay dos secretarías que trabajan con las madres gestantes y lactantes y a través de esos programas se ayudan a la primera infancia pero también se empoderan a las madres y se dan pautas de crianza y yo creo que lo que podemos hacer con secretaría de mujeres es como se le hace enfoque de género a todo lo que hace buen comienzo y a todo lo que hace Inder que es ese yoga prenatal las doulas para el embarazo para el parto para esos primeros cinco años del niño que tienen unas mamás entonces herramienta clave para secretaría de las mujeres ese modelo de transversalización como vamos a ir a cada secretaría a decir usted entienda que es el enfoque de género no lo entiende miremos un proceso de cada secretaría y hagamos un sistema de gestión de calidad al interior no solo de las empresas que es lo que se hace con adecuales o equipares que es un proyecto que viene el próximo año con secretaría de mujeres yo le he dicho constantemente a Valeria tenemos que hacer un sistema de gestión de calidad de género al interior de cada secretaría como por ejemplo el secretario de participación puede hacer escuelas de formación política con un enfoque para las mujeres de Medellín ¿por qué? porque en los hechos de género nos dicen las mujeres participan pero no toman las decisiones no deciden no deciden y no inciden entonces hay que hacer dos procesos fortalecer ese trabajo de las mujeres pero también cómo hacemos para que esas instancias de participación empecemos a deconstruir esos pensamientos culturales o esos imaginarios que siempre hemos tenido entonces muy importante el plan docenal y ese modelo de incidencia de ese plan docenal y el modelo de transversalización de la secretaría de mujeres y hay un tema fundamental Daniel que realmente amerita un comentario y un análisis que es el de la transformación cultural porque uno deduce de todos los planteamientos que aquí se han hecho que este es un tema en el que hay que cambiar es el centro es el centro es el centro porque es que si no cambiamos desde la manera como conceptualizamos la sociedad el papel de la mujer el papel del hombre es decir podemos poner cualquier cantidad de acciones a rodar y no va a pasar nada de acuerdo Juan cuando se estudia pues como los sistemas de opresión en la base de la pirámide siempre están los imaginarios culturales es porque yo pienso que esta persona vale menos que entonces ya me tomo la libertad de agredirlo verbalmente después físicamente de discriminarlo o incluso a matarlo como sucede infortunadamente y pasa en el caso del racismo de la población LGBT y también sucede en el caso de las mujeres entonces cambiar desde abajo esa base es un cambio cultural que tomará tiempo no lo vamos a lograr ni en un año ni en doce probablemente pero si vamos a empezar ese cambio y hay algo importante Juan y es que este cambio cultural no solo favorece a las mujeres también tenemos que entender que esta revolución femenina también nos favorece a los hombres porque la sociedad esta cultura nos ha impuesto a los hombres unos papeles cierto entonces usted tiene que ser fuerte usted no puede llorar usted no puede demostrarle cariño a un amigo usted tiene que ser el que trabaja y el que lleva la plata a la casa y no puede participar de esa etapa de cuidado de la que hablaban usted no puede ser cuidador porque no es para mujeres entonces también nos han encasillado nos han encasillado un papel de que usted tiene que ser un macho correcto y la verdad es que no necesitamos machos en esta sociedad necesitamos hombres buenos hombres buenos hombres son entre otras cosas aquellos que reconocen y defienden la igualdad de derechos que tienen las mujeres entonces yo creo que esto hay que verlo no solamente como un tema de que los hombres renunciamos a ciertos privilegios sino que también tenemos la posibilidad por fin de ser nosotros mismos y escapar a esos a esos a esos formatos en los que nos han encajado durante siglos a mí me alegra realmente aunque vaya a perder algunos privilegios probablemente creo que es más lo que ganamos teniendo una sociedad equitativa y justa hay un libro que yo le quiero recomendar a los televidentes de Rosa Montero una escritora española que se llama Nosotras y es otra de relatos de mujeres que hace mucho tiempo lucharon por esto esto no es un tema de hace 20 años y ella decía que tener la conciencia feminista hablar de estos proyectos hace que no solo repensemos el papel de la mujer como lo decía mi compañero Daniel esto nos hace repensar en cómo estamos hoy como una sociedad cómo estamos como sociedad qué derechos le estamos vulnerando al otro por qué pensamos que el color de piel de otro es inferior al mío por qué pensamos que una mujer es inferior a uno por qué pensamos que un indígena un afro alguien que tiene una orientación sexual o una identidad de género nos hace repensar de verdad el conjunto y algo un caso que yo vi porque estoy haciendo el diplomado de equidad de género que espero que el otro año que salga la nueva corte de la Secretaría de Mujeres muchas personas hombres y mujeres se animen a hacerlo porque es de muy buena calidad entonces nos contaban por ejemplo que en el código civil colombiano hace muchos años en la misma ley decía que el hombre era el que llevaba el alimento el que proveía la casa y que incluso si su mujer se comportaba mal tenía derecho en la ley estaba en la ley colombiana a pegarle lo autorizábamos entonces miren que esto es un tema que ha ido hasta las leyes y hay que empezar a deconstruir es un tema muy profundo que va a requerir muchos años claro y eso me lleva al tema de la educación secretaria porque es que eso hay que sembrarlo de niños uno no puede esperar que estemos muy mayores yo creo que desde el niño porque es que muchos de los temas que bien planteaba Daniel uno no los piensa porque sí sino porque se los han transmitido de generación en generación es lo que ha visto en padres en abuelos en vecinos en primos en fin y se va volviendo una cosa muy natural hay que atacar realmente al niño para que desde muy chico vaya aprendiendo y vaya creciendo en esta nueva estructura social totalmente eso pues lo tenemos muy claro desde la familia y desde la escuela dos instituciones muy importantes para la transformación cultural yo esta mañana pensaba yo estaba pensando yo o sea yo soy lo que soy porque es que mi papá desde chiquita me decía tú o sea mi hermano y a mí siempre nos dijo los dos podemos cumplir los sueños que queramos los dos podemos hacer lo que queramos o sea en mi casa nunca yo jugaba a fútbol yo montaba en bicicleta o sea a mí nunca me dijeron que yo tenía que hacer en el colegio siempre me dijeron los niños y las niñas hacíamos lo mismo o sea siempre me educaron en equidad pues sin ningún sin algo en que me dijera a mí que yo tenía que cumplir un rol o otro entonces yo creo que eso sí es muy importante en las familias los papás en los colegios y aquí sí tenemos un aliado muy grande que es la Secretaría de Educación de hecho para el próximo año hay un proyecto muy lindo hay un profe que se llama el profesor Bermúdez que en Bogotá bajó el embarazo adolescente a cero y el profe Bermúdez vino acá está trabajando un proyecto muy lindo con los educadores porque no solamente bajó el embarazo a cero sino que en la institución educativa todos los temas de convivencia se volvieron súper fáciles y todo lo de él está justificado en la equidad de género él dijo que había que enseñar no solo salud sexual y reproductiva sino los nuevos relacionamientos porque si no por más que tú le contaras a una niña cómo podía planificar cómo cuidar de su cuerpo cómo decir no si tú no hacías que niños y niñas entendieran la responsabilidad en la sociedad la responsabilidad para tener un hijo la responsabilidad para crear una familia no iba a haber cambios entonces es fascinante a mí me encanta que esté la alcaldía de Medellín con ese proyecto entonces es súper interesante porque ya que lo que va a ser el próximo año en algunas instituciones educativas se va a hacer lo que hizo el profe en Bogotá entonces vamos a hacer una prueba pilótica en Medellín que no la ha tenido ninguna otra ciudad donde vamos a empezar a hablar de estos temas en los espacios educativos y para nosotros es súper importante y nosotros estamos acompañando también este proceso tenemos una red de profesoras por la equidad de género tenemos unos proyectos interesantes con el IER SOS VOZ entonces nosotros también nos metemos en procesos de transversalización con educación también ahora lo que decía la concejala Daniela con todo el tema pues con tejiendo hogares el proyecto de la primera dama y con buen comienzo también tenemos procesos de transversalización y de conversación en todos los temas de género entonces nosotros nos vamos metiendo acompañando poco a poco para que pues en los diferentes escenarios que existen en la ciudad tengamos pues como esa conciencia de equidad de género para la transformación de los imaginarios desde la primera infancia hasta que salgamos del colegio y ahí ya podamos tomar unas decisiones mucho más claras como vemos un tema realmente extraordinario un tema que nos compete a todos y un tema sobre el cual continuaremos después de estos mensajes institucionales aquí en Punto de Giro en Telemedellín estás viendo Punto de Giro este es Punto de Giro programa de opinión y análisis de Telemedellín en el cual usted puede participar con nosotros a través de las redes sociales arroba Telemedellín en Twitter y canal Telemedellín en Facebook en ambos casos puede opinar puede participar a través del numeral Punto de Giro TM y hay un punto muy importante secretaria en este tema de la política pública para la igualdad de género de la mujer en Medellín y es el tema de que como buen plan estratégico que es este como una política pública que va diseñada estratégicamente tiene unos temas importantes que nos van a direccionar nuestros televidentes vamos a una pregunta y respondemos que sigue mi pregunta para el panel es que mecanismos van a implementarse para hacer la evaluación y seguimiento de la política de igualdad de género una pregunta bien pertinente y que nos permite hablar adicionalmente de lo que significa un plan estratégico en toda su integralidad en el sentido de que tiene las estrategias las acciones pero también como se va a hacer ese control de que efectivamente las cosas funcionen pues eso es lo que nosotros queremos como secretaría es hacer esa evaluación cada tres años o cada cuatro años de cómo van estos hechos de género evolucionando pero también es muy importante o sea yo me sueño esta política pública porque es que yo me la sueño como unas uñitas puestas en todas partes y que eso es lo que quiero que el plan docenal nos ayude y es como nosotros llevamos los indicadores a otras secretarías pues es que no esta es una política de equidad de género de igualdad de género de la ciudad de Medellín que nosotros direccionamos como secretaría de mujeres pero que todos los actores de la ciudad son corresponsables que eso es lo importante de esta política pública la corresponsabilidad que hay en diferentes escenarios entonces como nosotros a través de este plan docenal de conversaciones con cada una de las secretarías con el sector privado con las universidades con el sector social logramos llevar esa corresponsabilidad esa incidencia a esos otros espacios porque no somos solamente nosotros entonces como cada uno va a tener unos indicadores va a tener que responder por unos de estos hechos de género como cada uno de ellos nosotros los vamos a empezar a medir y como nosotros también dentro de los planes de desarrollo eso también lo estaba hablando mucho con mi equipo ustedes tienen que o sea esta política pública ustedes no la pueden soltar por nada del mundo esta es la carta de navegación de esta secretaría yo les digo yo me comprometo que la próxima secretaria de mujeres que haya en esta ciudad me voy para donde ella converso este tema el palme lo hago con todo el amor del mundo porque esto es esto fue hecho de una manera tan participativa que ya está apropiado por las organizaciones de mujeres quienes son las que harán control político de todo esto está apropiada por las universidades porque hemos tenido unos procesos de conversación muy grandes entonces el sector educativo por los empresarios que hemos venido empezando a hacer todo el tema de buenas prácticas de género y tenemos un plan para el próximo año increíble donde queremos también darles corresponsabilidad el consejo de medellín está súper apropiado la bancada de mujeres pues y Daniela pues como quien está pues al frente de sacar esta política pública por los hombres también con el concejal Daniel Carvalho y hay una cosa súper increíble es que en el proceso de la construcción de política pública el equipo de AFIT es mitad hombres mitad mujeres entonces hay muchos hombres también desde este lugar que han se han sensibilizado que están con la causa de AFIT cada vez más también como universidad acompañándonos entonces yo creo que lo bonito de esto es que va a haber un tema de control político de corresponsabilidad que va a quedar en la ciudad va a quedar en cada uno de estos actores y yo creo que eso es lo más importante puede que uno tenga miles de instrumentos pero que esto cada uno sienta que es corresponsable es lo más importante y que para nosotros es muy importante que el movimiento de mujeres pueda estar apropiado y le pueda hacer control político también pues a largo plazo que siempre son las que nos hacen a nosotros control político pues yo deduzco de esa respuesta que cada individuo cada persona debería tener su indicador uno debe mirar si efectivamente está cumpliendo yo quiero preguntar Daniela por el papel del consejo porque realmente pues lo acaba de plantear la secretaria el consejo está trabajando viene ahora poner la ponencia en el debate que sigue como está ese cronograma que hemos hecho Juan desde que se radicó el proyecto de acuerdo por parte de la secretaria con el alcalde la presidente la concejal Laura Marleni nombró los coordinadores de ponentes que es muy rico perdón los ponentes que es muy rico que sepan los televidentes quienes son está el concejal Daniel Carvalho el único hombre representando pero me parece muy valioso y verdad lo hace con mucha pasión y respeto y compromiso la presidente obviamente la concejal Laura Marleni Arcila la concejal Luz María Múnera del Polo la concejal Natali Vélez y María Paulina Guinaga del Centro Democrático y Daniela Maturana que soy la coordinadora una vez nosotros tuvimos esa resolución hicimos una reunión de ponentes y ahí identificamos un cronograma que fue lo que hicimos lo primero que hicimos fue una rueda de prensa con medios de comunicación para que nos ayudaran como hoy nos estás ayudando tú a contarle a la ciudad qué está pasando luego hicimos un desayuno muy especial con el movimiento social de mujeres es muy importante que esas mujeres que incluso nos ayudaron a luchar por el voto femenino hace 61 años conocieran esto porque ya el movimiento ha estado ahí hemos tenido grandes logros trabajar ser elegidas en el consejo el voto femenino hicimos un desayuno con ellos y empezamos hicimos cuatro socializaciones donde abarcamos las seis dimensiones y las hicimos descentralizadas en territorio hicimos una de autonomía económica y educación en el ITM fraternidad de Boston luego hicimos una de salud en la UBA la imaginación de la comuna 8 hicimos otra de participación y paz en el claustro de Confama en el auditorio Capilla que es hermosísimo y por último una de seguridad donde también conmemoramos ese día ese 25 de noviembre día naranja en la alcaldía de Medellín adicional a eso tuvimos una reunión con el consejo consultivo de mujeres porque hay unos cambios en ese consejo consultivo de mujeres vamos a tener dos instancias muy importantes que es el consejo de intersectorial donde estarán todas las secretarías con una representante del comité de interlocución que vamos a tener esos dos comités el comité intersectorial y el comité de interlocución que es la sociedad civil que también estará ahí haciendo un seguimiento y una evaluación esa es otra instancia de monitoreo de evaluación y de control ciudadano y también tuvimos una reunión con las mujeres rurales porque sabemos que lo que pasa una cosa es la ciudad otra cosa es la ruralidad entonces ellas nos decían para nosotros es más difícil el acceso por ejemplo en movilidad entonces trabajar para nosotros en la ciudad es mucho más difícil porque nos demoramos dos horas bajando de palmitas de alta vista entonces tenemos que levantarnos no a las cuatro a las tres a hacer la arepa a moler el maíz o sea de verdad eso es algo muy bonito y el lunes tuvimos la última reunión donde en la mañana hicimos recopilación de todas esas observaciones que nos hicieron más de 300 personas que nos acompañaron a estas socializaciones y construimos el pliego de modificaciones con observaciones de la presidente del concejal Daniel Carvalho yo hice varias observaciones también y ya construimos el informe de ponencia con un pliego de modificaciones y esperamos que este próximo sábado después de las instalaciones de las sesiones extraordinarias podamos estar debatiendo en primera instancia en la comisión tercera este proyecto de acuerdo y finalizando las extras que serán el 6 o 7 de diciembre podamos tener ya un debate donde los invitamos a todos al recinto del consejo de Medellín queremos ese recinto lleno y que toda la ciudad se apropie de esto como el mensaje que nos ha dicho Valeria constantemente y Juan y una última pues cosita y es que a raíz de esto una mujer que nos ha dado muchas observaciones que fue secretaria de mujeres Rocío Pineda nos dijo ¿por qué no hacemos algo parecido a lo que hay en el Congreso? en el Congreso hay una bancada por la equidad de género y fue creada mediante una ley entonces yo ya mañana esta semana radicaré el proyecto de acuerdo para que cada 4 años el presidente del primer año de ese periodo constitucional cree un mediante proposición una comisión especial del consejo de Medellín para la equidad de género esa comisión se encarga de estudiar todos los proyectos de acuerdo que pasen por el consejo e incluirles el enfoque de género hacerle acompañamiento a este plan docional entonces estará conformado por las mujeres que sean electas en los próximos periodos o los concejales varones que digan venga yo quiero hacer parte de la comisión para la equidad de género del consejo de Medellín que ya lo estamos ultimando detalles para erradicarlo y ya crearía que nos tocaría estudiarlo el próximo año pero va a complementar este trabajo porque queremos que siempre haya una comisión especial estudiando este tema en la ciudad realmente son avances maravillosos y vale la pena señalar Daniel ya en la parte final de nuestro programa que justamente esta política pública y el hecho de que pase por el consejo y sea un acuerdo del consejo le da garantía en el tiempo porque claro cualquiera pensaría bueno pero el próximo año termina la actual administración todos se queden veremos pero no justamente además un trabajo también hecho garantiza la continuidad si en este caso tal vez le faltó ahorita a la secretaria o a Daniela cuando explicaban que es una política pública y es que entre otras cosas una herramienta que nos permite planes a largo plazo cierto esto ya deja de ser la voluntad de un alcalde o de una administración se convierte en un proyecto entonces de ciudad en este caso pues como el plan lo dice es por lo menos a 12 años y yo creo que es muy importante el consejo no solo ahora para mejorar y aprobar el acuerdo sino sobre todo para hacerle seguimiento entonces creo que iniciativas como las que mencionaba Daniela de tener una bancada de defensa de la equidad de género y un trabajo permanente va a ser lo que realmente nos va a garantizar que lo que quede en la política pública y lo que quede en el plan docenal esté siendo cumplido por la alcaldía sea la alcaldía que sea sea de la tendencia ideológica que sea esto ya está firmado por un alcalde y por los concejales y tiene que ser cumplido y de eso nos vamos a pegar para defender este tema que de todas maneras es sensible ideológicamente y nada nadie puede descartar que en la ciudad lleguen pues gobiernos que les dé por decir que todo esto es puro cuento que esto es ideología de género que esto es el lobby no sé qué tenemos que defender esto como sociedad pues realmente son enormes los retos pero si algo nos ha quedado claro con este programa secretaria es que no es un reto de la Secretaría de Mujeres ni del Consejo de Medellín es decir que aquí cabemos todos y que tenemos que cada uno asumir su papel sí esto es un reto de ciudad esto es un reto yo creo que de transformación para tener una sociedad pues más amorosa más equilibrada donde tengamos las visiones de todos para construir diferentes programas y proyectos y es muy importante pues yo todo el tiempo pues hablamos mucho con los hombres y de hecho ahorita tenemos nuestra campaña que los invito a que la miren ahorita el 25 de noviembre porque nosotros queremos cambiar también la forma en como hablamos el tema de género y es se llama desde hombres es de hombres no acosar a las mujeres en la calle es de hombres cuidar a los hijos es de hombres ser amorosos es de hombres todas las cosas que siempre se los atribuimos a las mujeres los hombres pueden bailar los hombres pueden hacer lo que quieran y queremos que todos los hombres trabajemos por la equidad y las mujeres también entonces es como vamos transformando también este tema que también ha estado como tan estigmatizado que entonces las feministas no las feministas son hermosas las feministas lo que quieren es que tengamos una sociedad más igualitaria donde quepamos todos y donde las mujeres no suframos desigualdades y una cosa frente a lo que decía el concejal Daniel por eso son los hechos de género y por eso son las cifras cuando llegue cualquier gobierno le dicen no es que yo tengo las cifras acá mire es que esto es real esto está pasando en la ciudad esto es contundente esto es lo que pasa con las mujeres de la ciudad esto no es ideología de género esto es por los problemas del machismo en una sociedad y ahí para de contar porque las cifras ya nos dicen todo perfecto muchísimas gracias por acompañarnos a analizar este tema tan interesante de la política pública para la igualdad de género de la mujer en Medellín así que los invitamos a que todos asumamos el papel que nos corresponde muchísimas gracias igualmente a ustedes por acompañarnos y los invitamos a continuar con la programación de Telemedellín de Telemedellín de Telemedellín de Telemedellín ¡Gracias!